Yo te traigo esta bomba, esta bomba puertorriqueña Yo te la traigo de Coupé, de Vega Baja y de Santuces, de todas partes de Puerto Rico Esta bomba yo la dedico a toda mi gente de Puerto Rico A la familia Fontané, allá en Coupé Alto y lo me guía en Vega Baja ¡Que goce! ¡Bomba, bomba para siempre! Bomba, bomba tan presente, aquí lo canto mi gente ¡Bomba, bomba para siempre! Baila, baila y goza, mi bomba puertorriqueña Bomba, bomba Bomba, bomba Bomba, bomba Bomba, bomba Bomba, bomba para siempre